El sol más radiante y famoso de América brilla siempre en Miami. La capital del sol no es solo reconocida mundialmente por sus hermosas playas o por ser un importante destino de negocios, sino por su irresistible aire de lujo y estilo. Por eso millones de turistas de todas partes del mundo visitan cada año esta hermosa ciudad. Costa Mar TV te invita a descubrir Miami, el paraíso tropical de Norteamérica. Sus lugares más bellos y los mejores secretos. Y recuerda que las mejores ofertas en boletos aéreos desde y hacia Miami los encuentras siempre en costamar.com. Con más de 500 agentes a tu disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Costa Mar también tiene alianzas con las principales aerolíneas del mundo. Así que, welcome to Miami. Bienvenidos a Miami. Donde la magia del mar y el encanto de su estilo te sorprenderá. Miami es una moderna y hermosa ciudad ubicada en el extremo sur del estado de la Florida, en los Estados Unidos. Con una temperatura cálida durante la mayor parte del año, playas encantadoras y una mezcla cultural como pocas en el mundo, Miami recibe alrededor de 14 millones de visitantes cada año. Y es que Miami lo tiene todo. Si quieres ambiente de playa y fiesta, Miami Beach te espera con su legendario estilo Art Deco y sus restaurantes y discos reconocidas mundialmente. Si deseas irte de shopping, Miami te ofrece el glamour y estilo de las marcas más famosas en el Aventura Mall y las irresistibles ofertas de las grandes tiendas del Sogras Mills o el Dolphin Mall. Si quieres experimentar la explosión multicultural que hace a Miami un destino único, puedes visitar Cocono Grove o la pequeña Habana, barrios coloridos y alegres llenos de la magia de la diversidad. La herencia cubana y latina se sienten en todos los rincones de Miami, donde prácticamente todo el mundo habla español. Si quieres combinar placer con un poco de trabajo, Miami ofrece uno de los centros de negocios más importantes del mundo. Áreas como el Downtown, el Doral o el Distrito Financiero de Brickell son sedes de algunas de las más grandes corporaciones del mundo. Como si esto fuera poco, Miami está solo cuatro horas de camino en carro de los parques de atracciones de Orlando hacia el norte y de los famosos callos de la Florida hacia el sur. Además, es puerto de salida de las principales líneas de cruceros del mundo. Y desde su puerto, zarpan miles de turistas a visitar los mejores destinos del Caribe. En Costa Mar Travel te ofrecemos una experiencia amable y humana. Nuestros expertos agentes serán tus mejores compañeros de viaje y estarán contigo paso a paso para asegurarte que tengas una experiencia alegre e inolvidable, libre de contratiempos. Por eso, llámanos ya. Miami es una ciudad hecha para el turismo. Su clima, su ubicación geográfica y su ambiente tropical han hecho de esta una ciudad perfecta para el placer y el entretenimiento. Por eso es que Miami cuenta con cientos de hoteles, desde los más exclusivos hasta algunos con excelentes ofertas familiares. Pero más que nada, es muy fácil llegar a Miami. Pues cuenta con dos modernos aeropuertos internacionales que garantizan una experiencia inolvidable para todos sus visitantes. Así que ven y conoce Miami. Te aseguro que volverás. Gracias. 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 Gracias.